Y una falla en los radares del aeropuerto de la Ciudad de México provocó el retraso de varios vuelos con destino a Estados Unidos. Miles de frustrados pasajeros tuvieron que esperar hasta dos horas y media para poder emprender su viaje. Unos 11 vuelos nacionales también se vieron afectados por el desperfecto. Se informó que el problema se debió a una avería en el servicio de un proveedor de Internet de la Agencia Federal de Aviación.